Andamos mejor Si antes no cargaba ni un peso en la bolsa, ahora todo cambió Ahora me ven todo leve y alivianado, ahora se alza el señor Eres siempre, me andan cuidando bien mis pasos con el armión Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y andamos mejor Los Jiménez Cerita ya ve, roleteando en un carrito bien de laño es porque le chingué Mis padres me enseñaron de ser mi morro a no arrancarme Aunque la carreta se encuentra pesada no me dejaré Porque hubo un tiempo donde me encuentre allá abajo y andamos muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!